Muy bien, como todos los miércoles, es un placer recibir en los estudios de Red Ciudadana a la gente de Animal World, en este caso nuestro veterinario estrella, Santi Fioranelli. Bienvenido Santiago, ¿cómo andás? Muy bien. Un placer tenerte. Bueno, hoy vamos a hablar un poco, nos vas a enseñar también de qué se trata, la ley de maltrato animal. Así es, así es. Hacerle llegar un poquito la información a la gente de que existe ya en Argentina una ley sobre el maltrato animal, ¿sí? Y de que contamos con medios judiciales para tratar de darle una ayuda a estos animalitos a veces que están sufriendo. Bueno, la verdad que las noticias últimamente nuestra provincia nos tiene como mal acostumbrados y si quiere a tener este tipo de noticias. Hace muy poco en El Dorado este pitbull totalmente abandonado, maltratado, maltratado, sin agua y sin comida, y encerrado hace más de cinco meses. Hoy apareció también un caso de violencia en Garupá, que está conmocionado todo Garupá. Una mujer junto a sus hijos que mataron a un perro que deambulaba en estado de abandono. Al parecer esta persona quemó al perro con agua hirviendo y con plástico caliente hasta matarlo. Digo, se vive una violencia extrema y ¿cómo puede uno, sin ser dueño de mascotas, pero bueno, siendo ciudadanos y gente de bien, ¿cómo puede ayudar? Exactamente. Es un deber cívico incluso, ¿no es cierto? Ante el conocimiento, ante la visualización de un caso de un animalito que esté sobre maltrato, tenemos el deber cívico de hacer una denuncia. Entonces la gente tiene que saber, tenemos que saber que tenemos los medios, a través de esta ley, la cual pena a los responsables o dueños de estos animales a prisión, incluso a prisión los pueden penar. Quizás hoy incluso se dice que todavía la pena no es lo suficientemente adecuada a los hechos, pero la realidad es que existe. Entonces, nosotros, la idea es comunicarle un poquito a la gente un paso a paso sencillo que podrían llegar a hacer. Perfecto, viene muy bien. Tenemos muchos clientes que nos vienen y nos cuentan los casos de, sí, que mi vecino tiene el perro atado todo el día, y por ahí se asuman por el muro, o lo pueden ver simplemente porque por ahí tienen simplemente un alambrado sencillo y está a la vista, y ven un perrito muy flaco, se puede apreciar mal las condiciones de su aspecto, de su manto, de su piel, se puede ver la presencia de los huesos saltados, etcétera, ¿no es cierto? O rodeado de moscas, en un ambiente totalmente inadecuado, ya sea con barro, o duerme todo el día a la intemperie, bueno, eso ya es maltrato animal. No necesariamente tenemos que ver a una persona que le esté tirando agua y hirviendo a un perro para decir que es maltrato animal, no. Perfecto. Incluso la ley ya ampara esos casos donde el animal no reciba atención adecuada, no recibe alimento adecuado, duerme en lugares inadecuados, además de que el dueño lo puede maltratar ya físicamente, ¿no es cierto? Claro, o sea que contempla, o sea, considera actos de maltrato esto, no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales, bueno, hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descanso adecuado, hablamos de todo tipo de animales, ¿no? Estimularlos con drogas sin perseguir fines... Claro, es el caso muchas veces de la utilización que ahora ya fue prohibida, obviamente, el tema pelea está recontra prohibido, pero también hasta hace unos años todavía se hacían las carreras de perro. Ah, claro, sí, 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 que es muy cuestionante. Entonces, en las carreras se utilizan a veces medicamentos para estimular el rendimiento del animal. Entonces, desde ese punto de vista también quedó penado. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Soy vecina? ¿Dónde tengo que hacer la denuncia? ¿Esto es en una comisaría...? Así es sencillo. Hay que recurrir a una comisaría, hacer una denuncia, ¿sí? Si por ahí la gente de la comisaría no está al tanto de que se puede realizar, bueno, hay que llevar impresa la ley, ¿sí? Sí, impresa en el mismo celular hoy ya no. En el mismo celular. Para mostrarle a la personal de la comisaría, bueno, acá existe la ley, entonces, por lo menos ya se van a sentir amparados para poder realizar una denuncia, que la denuncia es penal, o sea, no es una denuncia civil, ¿sí? ¿Y puede ser anónima? Porque a veces es el vecino el que te está denunciando. No tendría mucho movimiento esa ley, esa denuncia. Lo aconsejable es que lo haga una persona mayor de 18 años con su DNI, incluso que esa persona, una vez hecha la denuncia, anote el número de, digamos, de legajo que va a tener esa denuncia para poder hacer el seguimiento. Hasta que llegue a un respectivo juez, ¿no es cierto? Bien. Otras cosas que se pueden hacer en el momento de hacer la denuncia es a juntar imágenes, fotos o videos, para que la prueba sea más firme, ¿no es cierto? Tengo muchas personas, muchos clientes que han, incluso se han, digamos, animado, quizás uno lo puede ver mal, pero a veces son circunstancias extremas, en donde han visto tan mal al animal que se han animado a cruzar al terreno del vecino y han sacado el perrito, han rescatado el perrito. Quizás desde el punto de vista, digamos, legal, no esté bien visto, pero también, si vamos a la interpretación de lo que hizo, le estaba salvando la vida a un animal. Claro, sí. Acá estoy viendo que será reprimido con prisión de 15 días a un año, ¿sí? El que infligiere malos tratos o hiriere víctima de actos de crueldad de los animales, así lo dice esta ley. Digo, entonces te acercás a cualquier comisaría, a la de tu zona, a la más cercana, podés de pronto buscar información también en las veterinarias, pero eso más que nada para la atención directa con la mascota, con el animal, pero en lo que tiene que ver con lo penal es en la comisaría directamente. Claro, incluso el veterinario les puede hacer un certificado de las lesiones del estado del animal en el momento que llega al consultorio. Eso va a servir también como prueba para demostrar que ese animal estaba en malas condiciones. Santi, pasa que no entendés qué está pasando un poco con estas cosas que aparecen en videos, maltratos, estas cuestiones extremas de violencia, de maldad y de perversión absoluta, que decís, che, ¿qué está pasando en la sociedad? Digo, antes uno, no sé, lo charlamos fuera de aire y por ahí, viste, en una especie de travesura, si se quiere, sin tomar conciencia, podía meter o no la pata, qué sé yo, con hormigas, con sapos, y lo hacías en un contexto casi hasta de inocencia, si se quiere. Pero digo, ahora con... Vamos allá, forma parte de un trastorno, de una persona que disfruta ver sufrir a un animal. ¡Qué locura! Exactamente. El tema es que ahora se filma. Antes no se filmaba, antes te contaban, te enterabas. Pero si vamos al caso, las mismas peleas de perros, las peleas organizadas, es un grado de violencia dentro del ser humano que la transmite a través de un animal, ¿no es cierto? En la pelea del perro. Pero creo que sí, habla de cómo está la sociedad, ¿no? De la violencia extrema. Por suerte hay mucha gente, no solo los veterinarios, bueno, muchas ONGs y asociaciones que se encargan de proteger, ¿no? De dar cuidado a las mascotas. El abandono también es un maltrato. Totalmente. También se puede denunciar. Se denuncia el abandono, exactamente. Exactamente. Por eso recalcamos y hacemos mucha difusión de lo que es tenencia responsable de los animales. Si una persona no está segura de que va a poder brindarle las necesidades básicas a un animalito y que no lo tenga, es preferiblemente que no lo tenga. Totalmente. Y si por algo lo tenés que dejar de tener, sabés que hay un montón de maneras y de formas que son mucho menos crueles y más sanas, ¿no? Como acercarlo, no sé, a estas asociaciones o a las veterinarias para buscar un hogar, pero esa violencia extrema que creo que muestra, ¿no? Cómo estamos como sociedad. La ley nacional de protección a los animales es la 14.346. Está vigente. O sea que, bueno, es cuestión de que uno también se apropie, conozca las leyes y las haga valer. Y si sabés de algún vecino que se crea vivo por hacer este tipo de bestialidades. O, bueno, como decís vos, a mí me pasó hace poco en el barrio A4. Estaba un perro atado a pleno rayo de sol y estaba ahí con una soga muy cortita. Digo, ¿cómo puede...? Capaz que hasta es de... Sin darse cuenta ese dueño, yo también primero puede intentar... Pero es como raro, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo ayudar? Mucha gente sigue utilizando la frase el perro es perro. Sí. No hay que tratarlo como persona. Exactamente. Pero no es así. Un animal puede tener un poquito más resistencia, obviamente, que una persona. Pero no se trata de que lo tengas bajo el sol porque si no más... No, acá hace 50 grados. Una falta de consideración total. Bueno, ley de maltrato animal, entonces, sabés que existe, sabés que podés acercarte a cualquier comisaría, es ahí donde tenés que hacer la denuncia. Es penal la denuncia. Sí, la verdad que de 15 días a un año, para hacer cierta bestialidad, me parece a poco. Para pensar que una persona... Para matar, asesinar... Exactamente. Que solo le dieron un año. Entonces, todavía se sigue opinando, justamente por el tema de las penas, se siguen opinando. Para no que sea un poquito más fuerte. En otros países, son penas mucho más altas. Y en Argentina, si bien ya tenemos esta ley, todavía falta, falta más, desde nuestros gobernantes, desde nuestros legisladores, para que promuevan más, todavía, este tipo de normas. Y la conciencia de la tenencia responsable. Y la conciencia, exactamente. Se habla mucho de... Me voy a meter en un tema, porque es delicado, o sea, hablan mucho de hospital público veterinario, cosas por el estilo. Cuando en realidad necesitamos otras cosas. Pensemos, desde luego, en un hospital público veterinario. Pensemos en un hospital... Antes hay otra parte. Hay otras prioridades. Concientización, tenencia responsable. Castigar al que no lo cumple. Castigar al que no lo cumple. Pasemos a presionar desde ese lado primero. Después va a ser... Y después llegaremos a un hospital público, cuando realmente... Sí, la sociedad... Vamos a poner la palabra concreta, se lo merezca. Hoy la sociedad, para mi punto de vista, no se merece un hospital público veterinario. Que el impuesto de la gente vaya a sostener el descuido... Sí, la responsabilidad y la maldad... Sí, entonces... Es claro. Hay que presionar por otros lados. Es claro el mensaje, Santiago. Gracias por venir todos los miércoles. En este caso, por acercarnos a esta ley, por saber que todos podemos... Tengas o no mascotas, todos podemos ayudar y cuidar también a nuestros animalitos. Animal World, como siempre, las 24 horas. Ahí Francisco de Aro, Casi, Avenida y Tuzangó. Saludos a la gente de por allá. Nos escuchan todos los miércoles, ¿no? Siempre, siempre. Todos los días, en realidad, lo tienen que escuchar. Muy bien. Bueno, Santi Fioranelli, nuestro veterinario estrella, como cada miércoles, aquí en Ciudadanos. Somos Animal World, siempre al servicio.